La herradura desde cerca Ha regresado a la arena Y aquí estamos en la playa La Herradura Todo igualito, no ha cambiado nada en los últimos, no sé, 30 años 35 años, 40 años Hace 40 años venía yo por acá Chico Y esto parece muy parecido Muy parecido a cómo está, ¿no? Luce, perdón, parecido La famosísima, increíbleísima y extrañadísima playa La Herradura Ampliamente conocida por todos los que han pasado por esta ciudad Falta el trail en la distancia La herradura La herradura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!